Mucho gusto a las personas que han aceptado ingresar y que no me conocen. Mi nombre es Jorge Cabrera, soy profesor de tecnología. Hasta el año pasado trabajé en la dirección de nivel primario de acá de la provincia de La Rioja. Y este año he vuelto al aula, soy profesor de nivel secundario en la Escuela San Francisco y docente también en el Instituto de Formación Docente Pedro Ignacio de Castro Baja. Bueno, he preparado para esta charla una serie de, primero una introducción como para poder situarnos y poder analizar, bueno, por lo menos proponerle un análisis muy personal sobre cómo interpreto todo esto que está sucediendo desde hace varios años ya con el tema de las tecnologías. Me tomé el trabajo de armar una tabla, una tabla interpretativa con distintos hitos de la tecnología, tomando principalmente desde el momento en que el hombre comenzó a registrar información. Hace 40.000, o sea, 40.000 años antes de Cristo, está el primer antecedente de que el hombre escribió en una piedra cuando era nómade fue en el paleolítico y se identificó eso como el primer registro del hombre de alguna información o de algún dato para que otro pueda servirse de ello. Después, fíjense los distintos hitos, ¿no? Después se creó el primer escrito identificado, 36.600 años después. Bueno, después de 400 años se creó otro soporte, el papiro. Después el primer libro, mil años después. La historia, la primera enciclopedia fue en el año 2100 a.C., o sea, 1120 años después del hito anterior. La creación de la imprenta, hasta llegar a la creación de la imprenta con Gutenberg en el año 1440. Si ustedes se fijan, acá he pintado en amarillo, cómo estos hitos vinculados al registro de la información con, digamos, los métodos del hombre, cómo han ido siendo lerdos en cuanto a evolución. Y, por supuesto, la imprenta de Gutenberg es lo que marca un quiebre y un gran impacto en la educación, en donde el libro pasa a ser el principal soporte de toda la información que luego se transforma en conocimiento a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, fue lo más, fue como la primer tecnología que efectivamente generó un impacto en la educación sin precedentes. Y después, por supuesto, si seguimos analizando las distintas formas de ir registrando información, primero surgió la fotografía en el año 1826, o sea, 386 años después de la imprenta de Gutenberg, se crea la fotografía, 51 años después, se crea, Thomas Edison registra por primera vez una forma, crea, perdón, una forma de grabar la voz. 51 años después, fíjense la coincidencia, este señor John Byne crea una forma de registrar las imágenes en movimiento, o sea, el primer antecedente de video. Son como distintos hitos que han ido sucediendo hasta el año 1989, donde se crea, o sea, primero se crea una red que se llamaba Arpanet, y en el año 1989, alguien crea un protocolo, o una forma de comunicar o de visualizar la información, llamado World Wide Web. 1989, fíjense qué sucede después, 31 años, perdón, un año después, comienza la masificación de Internet, a tirar la web punto uno, tres años después, no sé si se acuerdan de Encarta, lo puse ese dato, porque cuando surgió Encarta, Encarta era como el primer Google, yo cuando vi Encarta, y que uno ponía información en esa enciclopedia, y traía muy escueto, por supuesto, o la información básica sobre un contenido que uno podría indagar, me parecía fascinante, fascinante, es más, Encarta comenzó a surgir, pero no prosperó hasta que, digamos, cuánto, qué vida útil tuvo esa enciclopedia, apenas tres años, porque después vino Google, en 1998, cinco años después, perdón, en 1998, y Google cambió todo, la información compartida, la forma de buscar información, hemos tenido que aprender a indagar, a ser críticos con las fuentes, y todo lo demás, y de ahí fueron surgiendo otros tipos de páginas web, entre ellas las redes sociales, no fue la primera, pero sí la más importante, Facebook, como un hito, en el año 2004, YouTube en el 2005, WhatsApp en el 2009, y en el 2015, se crea OpenAI, que es una organización que comenzó a trabajar en el desarrollo de la inteligencia artificial, en el 2020 lanza ChatGPT3, que era un chatbot, que no tuvo mucha difusión, mucho impacto en la sociedad, pero que sí lo tuvo ChatGPT3.5, que fue lanzado o presentado en noviembre del año pasado. Y esto lo he pintado, esta tabla, lo he pintado con un naranja más oscuro, porque, bueno, en mi caso, he sido alumno en 1989, y he sido, y en adelante me he transformado de alumno, en docente, es decir que he sido testigo de todos estos cambios, prácticamente, y he sido testigo como alumno, y como docente. Es decir que nosotros los docentes, los que tenemos más de 30 años de vida educativa, incluido como alumno, hemos vivido transformaciones que han sido lo que antes llevaba cientos de miles de años, o miles de años, o centenares de años, lo hemos vivido prácticamente en tres décadas. Y tres décadas en un impacto que ha venido generándose de día tras día, o sea, perdón, año tras año, con proyectos, fíjense, de los últimos años, donde se han entregado computadoras, en los últimos diez años, se han entregado computadoras a los niños, no han entregado computadoras a nosotros, una pandemia de por medio, donde hemos tenido que aprender a utilizar una plataforma, y empezar. Es decir, hemos sido, hemos sufrido una serie de acontecimientos vinculados al desarrollo de la inteligencia, o del almacenamiento, la difusión de la información, que nos ha llevado, nos ha obligado a innovar. Yo puse esas imágenes como para ser gráfico, ¿no? 42.000 años de docente en y-statu quo. Yo imagino el del paleolítico, que escribió en la piedra, acá se pueden cazar animales, o para recordar, un punto de referencia, y a medida que fue evolucionando alguien que escribió en el suelo, con un palito, después el libro, pero fíjense que la educación siempre fue un soporte en dónde escribir, o en dónde mostrar gráficos, el docente como monopolio, digamos, como monopolio de la información, y el libro como un soporte o la fuente de información. 42.000 años, prácticamente lo pongo así, soy exagerado, de un-statu quo, es decir, el docente frente a alumnos, lo más innovador que hubo fue un televisor en el aula, la radio de un, perdón, un grabador, un profesor de inglés, pero cuando comenzó, comenzó la era de la informatización y de la informática, desencadenó una serie de innovaciones que nos han, yo interpreto, que nos han puesto contra las cuerdas a los docentes. Están habilitados los micrófonos, yo quisiera, en esta primera parte, antes de entrar, a los bifes, que si quieren hacer una breve catarsis, si hay docentes acá que quieran comentar algo, si alguien quiere aportar algo a esto, como para entender en dónde estamos, digamos, a partir de esta tabla que hemos visto, para ya arrancar con los bifes, con lo netamente técnico. Sí, profe, Sevilla. Buenas tardes a todos. A mí, la percepción que yo tengo de lo que ha ido ocurriendo es que, por la experiencia personal, sobre todo, es como que voy a trasmano, ¿no? Es decir, como que voy siempre quedando segundo. Siempre viene una herramienta nueva y superadora y hasta que la aprendo a manejar ya salieron dos o tres nuevas, ¿no? Entonces, tiene que ver con el lugar o el tiempo, mejor dicho más, en el que yo he nacido, ¿sí? Que es un tiempo en el que se han ido dando estos cambios muy acelerados, como vos mencionabas, ¿no? Y es un contexto totalmente diferente al de los estudiantes, creo yo. y ese es la gran, digamos, como el gran bache que hay, ¿no? Digamos, yo me estoy alfabetizando, si se quiere, digitalmente y mis estudiantes nacieron en una época en la que para comer le pusieron el celular para que viera videos, ¿no? Claro, exactamente. No hemos terminado de aprender a utilizar una plataforma educativa o de aprender a dominar una aplicación de ofismática y de repente nos viene y nos traen y nos traen y qué es lo que viene, ¿no? A pensar nuevamente qué vamos a hacer con todo esto. Así que, muchas gracias, profe. Sí, profesor Jacante Jorge Ruiz. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mientras usted hablaba, se me venía a la cabeza un libro que os recomiendo de Santiago Vilinski, Pasaje al futuro. No sé si alguien lo pudo leer. Está también en la web que habla sobre todo estos adelantos tecnológicos y cómo la inteligencia artificial de alguna forma nos va atravesando para bien o para mal de acuerdo a los intereses que nos queramos usar pero cómo nos atraviesa a la humanidad, a las personas y de alguna forma nos hace evolucionar y pensar diferente. Hablamos de tecnologías muchas veces y como decía el profe anteriormente de acuerdo a la generación donde uno nace fue diferente, fue diferente la crianza, ahora nos dan un celular o una computadora o la Smart TV y ya no hablamos de tecnologías sino de nuevas tecnologías de la información y la conectividad. Antes decíamos TIC, tecnología de la información y la comunicación pero hoy a partir del Wi-Fi y de la red o la red de datos en Internet estamos interconectados con el mundo y bueno la información es mayor, el intercambio de comunicación es mayor y muchas veces hasta hay imágenes que se comunica más por un teléfono que personalmente y bueno quizás es la nueva era la era del IA de la inteligencia artificial y bueno de la globalización o de la nueva globalización. Perfecto, profe, sí, coincido totalmente. Lo más electrónico que teníamos en nuestra habitación era un velador quizás o una radio y hoy los chicos están todo el día con celulares es un problema. Bueno, sobre eso tengo un pensamiento en donde creo que las tecnologías estamos compitiendo por la atención de los chicos con las tecnologías y la competencia es muy desleal nosotros estamos poniendo nuestro cuerpo todo nuestro ser al frente de ellos y somos y el único recurso que tenemos para comunicar que es nuestra voz nuestro gesto nuestro lenguaje y lo que podemos llegar a hacer con un pizarrón o si tenemos un proyector lo que mejor podamos innovar con ese proyector contra TikTok Instagram Whatsapp y todas estas herramientas pero bueno de eso se trata un poco esta capacitación de poder ver qué podemos hacer para que la competencia sea un poco más pareja bueno comencemos tampoco los voy a aburrir con o sea con tanta introducción ni tampoco con tantos conceptos simplemente conceptos muy básicos muy puntuales para poder entender de qué se trata luego de Google luego de estas cuestiones web se ha creado en este mismo entorno web un chat que funciona con inteligencia artificial ¿qué es la inteligencia artificial? bueno en el contexto de la informática o de la ciencia de la computación es un conjunto de software o un software que intenta imitar la inteligencia humana o sea que no solamente es capaz de ejecutar una acción sino analizarla analizar los datos recopilar toda la información aprenderlos y todo ese aprendizaje logra que se perfeccione a sí mismo ese software o sea interpreta mejora y va perfeccionando lo que sea la finalidad que tenga ¿no? hoy conocemos chat GPT pero hay inteligencia artificial aplicadas a distintos contextos ¿cómo aprende? digamos hay dos formas lo hace en forma automática o sea este software lo que hace es aprende en forma automática toma todo lo que es capaz de captar a partir de los dispositivos de entrada ¿no? eso se acuerdan cuando hablábamos de hardware dispositivo de entrada y salida bueno lo que capta con esos dispositivos lo va va generando datos patrones de datos y eso lo que va haciendo es armando una compleja red de información y datos que después utiliza para responder o anticiparse a ciertos eventos y hay dos formas o dos patrones o dos modelos de ese aprendizaje uno que se llama machine learning que son patrones de datos así como lo acabo de explicar así como datos fríos y hay digamos y hay otro modelo que es un poco más profundo perdón más complejo que deep learning es un aprendizaje profundo en donde ya no solamente son datos sino que son distintos niveles o capas de información que se parece a una red neuronal y que es capaz de generar procesos más complejos que simplemente anticiparse un dato eso es un poco digamos estos dos conceptos que por ahí se lo escucha muchísimos en las redes ¿cómo aprende? aprende de dos formas principales principalmente una por visión cuando hablamos de visión dentro del software hacemos referencia que lo hace a través o de sensores o de cámaras en donde lo que hace es reconocer patrones y segmenta las imágenes para reconocer luego objetos rostros yo con una cámara o un software le digo bueno este esto es un vaso este también es un vaso es un vaso y comienzo a mostrarle cientos o miles de vasos entonces cuando yo después pase por acá al vaso lo que va a ser la tecnología de interpretar o me va a señalar si necesito saber qué es esto le pregunto me va a decir qué es porque lo ha aprendido a partir de esa visión ese es un ejemplo sencillo pienso también en bueno en las cámaras el reconocimiento facial nuestro teléfono que se desbloquea simplemente con poner nuestro rostro en el teléfono y se desbloquea bueno ese sería más o menos el principio el procesamiento y luego el procesamiento de un lenguaje natural el humano ¿no? sea tanto oral escrito y también yo creo que en combinación con lo otro con la parte este aprender en forma de visión lo hace de manera conjunta a partir de lo que sería el lenguaje no verbal es decir nuestros gestos nuestras caras puedes reconocer un rostro cuando está triste cuando está alegre cuando está sonriente cuando está llorando bueno esa forma de esa interpretación ese reconocimiento de patrones digamos a partir de la conformación de la imagen es la forma con la cual aprende la la inteligencia artificial ¿cuál es un claro ejemplo a dónde está claramente utilizada la inteligencia artificial en las redes sociales? yo esto es una conjetura ¿sí? yo soy usuario de TikTok por ejemplo me gusta me gusta mucho me divierte es un un entretenimiento muy interesante por ejemplo tomo TikTok como como un ejemplo donde se utiliza la inteligencia artificial en un principio cuando creábamos una cuenta no sé si todavía es así nosotros señalábamos las preferencias es decir todas nuestras preferencias que nos gusta que nos dedicamos o cuestiones vinculadas a nuestra personalidad y sobre eso TikTok lo que hace es armarnos una cola de video que están en coincidencia con esas preferencias después esas preferencias TikTok las comienza a aprender cuando nosotros le damos like llámese TikTok o cualquier red social cuando le damos like a alguna imagen a algún video o reaccionamos o comentamos ante algún contenido en las redes sociales lo que hace la inteligencia artificial o esos algoritmos es irnos ubicando en segmentaciones y a esa segmentación mostrarnos lo que tiene que ver con esas preferencias yo estoy convencido repito esto es una conjetura que en la cámara frontal de nuestro celular cuando nosotros estamos mirando un video sea TikTok o YouTube y nuestro rostro cambia o sonreímos o reímos o al revés mostramos un gesto de descontento yo creo que ahí lo que estamos haciendo es eso es grabado es aprendido por la red social de modo tal de que después si es sonreído el video que sigue o el video que me va a proponer a ver después va a ser muy similar al que vi digamos anteriormente es decir y esto ¿cómo lo puedo demostrar? hay muchísimos filtros que funcionan componiendo nuestro rostro y nos identifica la cara nos pone la lengua nos pone gorro nos pone luces que se yo partiendo de eso y después hay otros filtros que nosotros al reaccionar abrir la boca o cerrar los ojos sonreír se desencadena una serie de animaciones bueno ahí está el claro ejemplo de cómo digamos estas las redes sociales van utilizando van disfrazando formas de captar preferencias a partir de este tipo de recursos esto ha ido de la mano lo menciono dentro de la universidad de Stanford existía un laboratorio de tecnologías de la persuasión hoy se llama el laboratorio de estudio de comportamiento esta universidad está en Stanford en medio de lo que es Silicon Valley y lo que ha desarrollado digamos este laboratorio en conjunto con todas las empresas tecnológicas es analizar el comportamiento o aprovechar todo este comportamiento que tenemos en las redes sociales y a su vez ir ayudando a segmentar el contenido que nos va a mostrar yo cuando comentaba esto en algún momento cuando comenté esto en algún momento yo me lleva a pensar de que hasta tengo que desconfiar de mis preferencias es decir todas las decisiones que nosotros tomamos o las decisiones que nosotros o nuestras preferencias no sé si son productos de una preferencia netamente natural o ha sido generada o creada por alguna de estas páginas o redes sociales que uno consume en forma diaria entonces fíjense yo he resaltado acá con Celeste a que se dedica este laboratorio a comprender el comportamiento humano y a diseñar cómo cambiarlo y ofrece un conjunto de modelos y métodos son herramientas para ayudar a las personas a un cambio de comportamiento positivo esto está tal cual en la página si ustedes entran ahí a ese enlace yo de todos modos esto se lo voy a compartir después por Whatsapp si ustedes entran a esa página van a entran ahí donde dice About Yous o sea sobre está en inglés pero lo pueden traducir y van a ver que es es esto a lo que se dedica y esta universidad como tantas otras como el MIT y como tantas otras universidades que se dedican a investigar el comportamiento humano en relación con las tecnologías de la información de la comunicación son las que van generando todo esto que estamos viendo ahora vamos ahora a ver una herramienta la más famosa que es probable que muchos ya las conozcan pero bueno vamos a a suponer que no lo han visto nunca vamos a entrar a openeye.com openeye no sé si recuerdan en el en el powerpoint si esta empresa que lo puse como último o sea como la la última innovación dentro de lo que hace al manejo de la información es una empresa bueno fundada en el 2015 que se creó como una fundación destinada a investigar sobre la inteligencia artificial ha generado dos productos si vienen a productos son dos los principales chat gpt gpt4 que es lo que actualmente está funcionando y dali chat gpt lo vamos a ver ahora y bueno y dali no creo que lleguemos con el tiempo pero el chat gpt para para poder usar este recurso directamente entramos a esta página entramos a chat gpt yo ya lo tengo abierto pero bueno cuando ustedes vayan a crear este una cuenta les va a pedir verificar un número de teléfono o pueden abrir una cuenta utilizando el correo de gmail o creo que creo que facebook también así crear una cuenta como crear crearían en cualquier otra página acá en este caso bueno hay una esta versión es la versión paga si chat gpt plus la que viene por defecto o que se utiliza en forma gratuita es la 3.5 si son como distintas versiones que tienen estas estas digamos estas capacidades no que en 3.5 no razona tan bien como en el punto 4 pero es más rápido que el punto que el chat gpt4 y bueno el nivel de conciencia el gpt3.5 es menor al gpt4 si bueno voy a utilizar el chat gpt3.5 ahora lo tengo acá lo voy a mostrar directamente acá ¿qué podemos hacer en chat gpt3? prácticamente crear crear puse como principal digamos característica crear significa redactar analizar comparar simular procesar componer programar opinar informar vamos a vamos a comenzar con algo muy básico si supongamos que yo soy docente de matemática y le pido que escribe una explicación sobre cómo sumar fracciones esto es muy general ok fíjense 3.5 es rapidísimo en dos segundos me dice para sumar fracciones debemos asegurarnos ok esto que acabo de poner acá se llama prompt y cuanto más específico sea lo que yo quiero mejor o más eficiente va a ser su respuesta yo simplemente puse una explicación sobre cómo sumar fracciones ahora voy a copiar esta mismo esto mismo que voy a pedirle y le voy a pedir y bueno y dicha explicación que sea para alumnos para niños de 8 años vamos a poner ok hola entiendo la explicación manera de seguir cuando sumamos fracciones va a escribir ahora vuelvo a copiar esto voy a ser más específico escribe una explicación sobre dicha explicación y simula que sos pitágoras para poner algún ok hoy niños de 8 horas quizás acá no no se pueda reflejar o evidenciar digamos que efectivamente lo sea o sea que explique cómo es el matemático entonces volviendo acá si yo le pido que redacte por ejemplo redacta un cuento corto sobre y puedo poner todas las características y puedo decirle bueno sobre los docentes al estilo famoso Borges Jorge Borges ok bueno va a redactar que después podemos evaluar si efectivamente lo hace tal cual puede analizar es decir yo puedo compartir información que ya lo voy a hacer y comparar dos datos yo puedo pegar acá la información de dos de dos fuentes y pedir que me compare puede ya vamos a simular esto esto me lo quería hacer entonces lo puedo pedir simula que sos o como a partir de ahora responde como si fueras hay un ejemplo que dice Bilinski ya que por favor lo nombró San Martín ok entiendo que fue a San Martín y puedo preguntarle a San Martín como se llamó tu esposa ok donde naciste este diálogo este o sea lo que hace es bueno simular procesar información que ahora también lo voy a ver lo voy a mostrar en un ejemplo componer puedo pedirle listo eres GPT nuevamente compone una bueno lo que vimos recién un cuento pero en este caso un poema sobre San Martín y desde luego va a generar un poema si sobre San Martín ahora le puedo pedir ponle música y acá fíjense que bueno en este caso no se puede pero si el GPT 4 yo le puedo poner crea un poema corto fíjense es más lerdo ok puedo poner y compone su música compone ok y acá me va a dar después una serie de códigos o interpretaciones sobre ritmos y todo lo demás sobre los acordes que un profesor de música es el único capaz de poder entender o alguien que conozca sobre música escribe sus acordes va a decir que no puede crear pero me va a poder me va a poder proporcionar una estructura básica de acordes progresivos si versos y me comienza a redactar una serie de códigos vinculados a acordes para esta canción bueno puede opinar puede pedir una opinión sobre algo informar describir etc como podemos aprovechar este potencial como docentes yo quisiera mostrarles lo voy a mostrar de hecho primero ponernos de acuerdo en algo nosotros los docentes realizamos una tarea de construcción una tarea vinculada a lo que hace cualquier otro profesional que tenga que resolver una necesidad y en el método o en el procedimiento que nosotros aplicamos está identificar un problema o identificar una necesidad educativa y sobre ello proyectar una serie de contenidos una serie de acciones para poder resolver esas necesidades educativas entonces en la etapa de diagnóstico nosotros tenemos como misión o como función poder diagnosticar o poder identificar las necesidades de nuestros alumnos yo voy a mostrar un ejemplo soy profesor de ciencia tecnología y sociedad de quinto año de la escuela de San Francisco y utilicé un formulario de Google de Google Drive y en ese formulario le he preguntado a mis alumnos le hice esta pregunta bueno las respuestas se fueron guardando en este Excel que les gustaría aprender en esta materia y una serie de preguntas más vinculadas al diagnóstico entonces yo voy a tomar esto como ejemplo no voy a mostrar los datos de la luna simplemente voy a tomar sus respuestas las voy a copiar voy a crear un nuevo chat voy a utilizar y le voy a pedir lo voy a explicar todo soy un docente de escuela secundaria del último año tengo a cargo la materia o el espacio ciencia tecnología y sociedad y les he preguntado a los alumnos que les gustaría aprender en este espacio estas fueron sus respuestas yo copio y pego no se preocupen por el formato el orden ya el mismo chat se va a encargar de darse cuenta de que se trata en este caso es una sola columna no hay problema pero si copiaran distintos datos para pedirle esto es decir para pedirle que analice que compare que procese eso se va a encargar solo de hacer ok una vez que yo ya le pegue le voy a pedir que ordena estos datos en una tabla y a cada respuesta escribe un contenido educativo vinculado con mi espacio entiendo que va a entender porque yo le acabo de contar de que soy profesor si? desde el último año tengo a cargo si yo le pongo acá de mi espacio ya no hace falta que le vuelva a decir mi espacio si es que tengo que sociedad etc vamos a ver que hace si? bueno me va a hacer lo que le acabo de pedir entonces en este método yo le hice un diagnóstico le pedí a los chicos le hice distintas preguntas que puedo hacer en un diagnóstico y utilizo distintos instrumentos para poder indagar recopilo esa información y si yo me tendría que poner a hacer todo esto es probable que me lleve no sé una, dos horas tres horas con un esfuerzo mental bueno tremendo y acá lo voy a tener digamos en un segundo acá paréntesis por supuesto digamos no es que voy a copiar y pegar esto y se lo voy a llevar a la directora mira lo que le traigo es siempre analizar intervenir porque esto mismo que le estoy pidiendo que está haciendo la inteligencia artificial por nosotros digamos no voy a dejar en manos del chat GPT cuestiones vinculadas perdón cuestiones digamos de tipo profesional digamos por una cuestión no solamente ética sino también porque no voy a confiar en lo que me escribe acá si tengo una laptop y me da miedo usarla fundamento informática fíjense acá lo que va poniendo puedo estar de acuerdo o no puedo decir no tiene nada que ver lo que me estás proponiendo un chat GPT con lo que el alumno me acaba de decir que quiere aprender mira honestamente como ganar plata me dice este alumno generación de ingresos administración financiera podría haber puesto emprendimiento marketing si bien ahora de toda esta información viene el siguiente trabajo fíjense que acá se detuvo le pongo sigue y va a continuar fíjense que acá se detuvo y va a seguir con este con todas las otras repuestas ok después le puedo pedir ahora resume resume los contenidos y ordénalos en dos ejes eje 1 programación informática y me voy a poner todo el resumen de los ejes a partir de esto que acabo de pedirle acá desde luego tendría que ver si el eje tecnología de programación está en coincidencia con los contenidos con esto que me va mencionando acá aparentemente sí esto lo voy evaluando el eje número 2 ok pongo esto acá para no seguir ahora le pido escribe una fundamentación de 630 palabras y acá viene la intervención humana que digo por eso yo hacía esta reflexión sobre esto tenemos ante nosotros una herramienta y la herramienta va a depender mucho de su obrero de su artesano va a depender mucho de las capacidades de quien la maneja porque yo le puedo decir que escribo una fundamentación de 130 palabras es muy básico porque puede yo generar mi impronta y decir agregar mis opiniones o mi postura pedagógica o metodológica vinculada con el constructivismo o con tal psicólogo o vinculado con tales teorías de la enseñanza y aprendizaje es decir la cuestión acá es que a ver no sé si se acuerdan de la fotografía que se hizo famosa hace poco sobre del Papa Francisco con una campera una campera blanca que se hizo con inteligencia artificial quien escribió el prompt porque funciona esa inteligencia funciona igual que esto nada más que en lugar de generar un texto como respuesta generó una imagen quien generó esa imagen era una persona que sabía sobre fotografía porque dijo Papa Francisco vestido con tal campera de tal marca en una fotografía con tal con tanto ISO no recuerdo bien los datos pero no conozco mucho al respecto o tal enfoque con tal cámara tomada en tal perspectiva en tal calidad y todo lo demás y por supuesto se generaron esas imágenes con ese nivel de perfección nosotros nosotros como docentes acá es exactamente igual es decir yo puedo pedirle créame una propuesta didáctica para enseñar fracciones poniendo fracciones está bien eso lo hago yo y lo hace cualquier hijo de vecino ahora yo como docente tengo que pensar más especificaciones para poder yo o sea exteriorizar todo lo que estoy pensando o toda mi creatividad y utilizar esta inteligencia como soporte a mi inteligencia entonces entonces escribe una fundamentación a 130 palabras teniendo en cuenta la teoría constructivista de educación no sé voy a poner algo así rápido y por supuesto va a cumplir porque es obediente el chat GPT y después por supuesto voy a tener que leer para ver si efectivamente coincide o es tan este o es un fundamento que está acorde a lo que quiero hacer ok ahora sobre los ejes crea actividades y ordénalo esta es otra cosa importante lo más gráfico que hace chat GPT es poner una tabla ordénalos en una tabla entonces vamos a poner el eje y una actividad fíjese puse una actividad porque pone una actividad lúdica una actividad abierta no sé o un cuestionario o actividades que estén vinculadas porque yo hice otras preguntas de estos alumnos a sus preferencias lúdicas o a sus preferencias de juegos ¿sí? bueno me lo va a proponer lo voy a hacer en 10 minutos que llevo utilizando no sé 10-15 minutos llevo un chat GPT yo acabo de hacer el trabajo que por ahí antes nos llevaba días o meses quizás de hacer y así puedo pedirle que finalmente me ordene todo con la fundamentación por un lado los contenidos por otros las actividades por otro lado no sé el cronograma el cronograma de actividades digo bueno tengo 36 clases ¿qué voy a hacer en las 36 clases? proponme recursos páginas web o recursos didácticos y bien repito ¿cómo voy a aprovechar esto como docente? depende muchísimo de nuestra capacidad para crear y de saber identificar qué quiero ¿sí? porque la gran pregunta que nos hace el chat GPT es ¿qué quieres? y sobre eso de nosotros poder aprovechar fíjense hay algunos algunas cosas más que puede hacer el chat GPT voy a buscar en Google bueno imágenes no se voy a poner mesa servida cena ¿sí? hasta ahora comienza a dar hambre voy a buscar cualquier imagen ¿sí? una bien compleja no sé esta quizás ok lo que voy a hacer es copiar la dirección del enlace de la imagen ¿sí? vamos a ver ojalá funcione voy a generar un nuevo chat lo voy a dejar al 3.5 nada más y lo voy a pedir describe la siguiente la pego el enlace bueno me dice lo siento se hace lo humilde pero acá me dice una mesa típica de navidad suele estar decorada con elementos festivos velas ramas etcétera ¿sí? esta es la imagen no sé le puedo pedir escribe un cuento una canción ¿cómo puedo utilizarla en el aula? soy docente soy docente de artística me gustaría que no sé todos los conocimientos técnicos los puedo poner en juego acá y empezar a interactuar para ver cómo puedo construir algo que esté en beneficio por supuesto de mi clase con las imágenes o los enlaces lo hace muy bien ¿sí? con lo que no lo hace muy bien es con los videos yo en este caso no sé voy a poner esta esta charla ¿sí? voy a copiar soy María Sclapet soy psicóloga voy a copiar este el link ¿sí? lo copio acá y le voy a pedir al chat GPT cuéntame de qué se trata este este video bien a ver capaz es probable que lo logra identificar en el segmento programa de televisión llamado Ellen Shaw no presentado en comediante Jennifer Aniston parecida hasta ahí no más pero no bueno acá hay un primer error que comete digamos chat GPT tampoco en esta versión ¿no? es probable que en algún momento lo pueda hacer mejor bien suponemos ¿cómo aprovechamos esto? supongo esta es la información que a mí me hace falta la selecciono la copio si yo voy a un archivo de Word que es lo más probable que quiera hacer es pegarle un archivo de Word para después darle este formato si yo lo copio bueno va a copiar una tabla ¿sí? y que se me va a complicar usarlo ahora yo pongo utilizo un bloc de notas ¿qué va a ser el bloc de notas? va a limpiar el formato de todo el texto que puedo copiar ¿sí? control e control x lo copio lo corto y fíjense cuando lo pego me lo pega limpito y no tengo que trabajar mucho ese formato eh bien bueno y así puedo ir armando todo mi proyecto mi no sé mi actividad es lo que ustedes quieran armar con con ChatGPT bien ¿qué más? volviendo a lo que puede hacer ChatGPT bueno hemos visto prácticamente esto ¿qué hace ChatGPT en definitiva? vino a patear el tablero de educación porque así como nosotros los docentes podemos hacer este tipo de trabajo ¿por qué no le vamos a pedir? ¿o por qué no lo van a hacer los alumnos? que paradójicamente hasta el momento hay muchos que ya lo están usando pero no ha sido tanta la aceptación o tanta la adhesión eh como como uno supone que que debería suceder en esa edad quizá está muy distraído con Instagram y con TikTok pero eh pensando en esto es decir bueno ¿ahora qué hago en clase? eh le voy a pedir una monografía sobre algo le voy a pedir que me cree un texto yo profesor de lengua que me redacte porque aparte redacta muy bien eh que me mejore la redacción de un texto si cuando lo tome con la cámara lo convierta a texto lo pegue en ChatGPT y le pida que le convierta eso o le mejore la redacción lo va a hacer o que busque sinónimos no sé el profesor de lengua está medio en el horno digamos pensando en qué puedo hacer eh entonces en matemáticas ya había muchas aplicaciones que resolvían situaciones matemáticas con simplemente mandar una foto pero era con esto ni hablar porque le puedo pedir que me explique todo el proceso y me me fundamente eh cómo fue resuelto bueno eh sobre las ciencias sociales ni hablar las ciencias naturales eh es muy probable que dentro de poca con algunas gráficas eh se puedan hacer representaciones no sé y una vez en una capacitación un profe me dice bueno qué hacemos qué hago o cómo o cómo hago para lo primero que me preguntaban era cómo hago para darme cuenta de que el alumno eh no lo haya hecho con ChatGPT eh o sea ellos comenzamos a coartar o sea yo la planificación la puedo hacer con ChatGPT y al alumno no le voy a permitir que lo utilice entonces tenemos que repensar todo tenemos que repensar las actividades tenemos que repensar y para llevar a pensar que mejor que esta que la inteligencia artificial haber que nos dio a pensar entonces se me ocurre no sé eh es 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 escribe lo que me ponía escribe una propuesta de actividades para enseñar oraciones eh si oraciones unimembres sin que puedan ser resueltas por ChatGPT si ya con esto sin que se pueda sin que puedan ser resueltas ChatGPT listo ahí tenemos una probable solución a esta gran necesidad supongamos que me mandó la respuesta al mail o me mandó una monografía por mail el alumno y quiero saber si es si ese texto ha sido creado con ChatGPT o sea si no vamos a poner en postura de vigilante entonces yo le puedo decir dime si este texto fue creado con ChatGPT si muy probable este texto ChatGPT consiste bueno porque acabo de copiar este mismo pero bueno si nos queremos poner en la posición de docente controlador yo lo que sugiero es de repensar la educación teniendo en cuenta esto sobre todo las posibilidades que nos da ChatGPT de poder crear y construir contenidos que tienen que ver que tienen que ver con nuestro espacio ¿no? ¿cómo puedo? esto es una ayuda a nuestro cerebro tremenda yo pensaba en construcción tirámides pensando en otro ámbito saliendo de la tecnología vinculada con la parte intelectual me imagino a estos ¿no? a los que administraban los negreros los que administraban los esclavos que de repente le traigan una grúa ¿sí? que es muy probable que no sé porque todavía no se sabe que esto haya sucedido así pero le traigan una grúa y que le diga que una sola persona puede mover este bloque está bien no hay esfuerzo físico es muy probable que estas personas ya no hagan ejercicio físico y que fomentemos un sedentarismo pero una sola persona puede arrastrar esta piedra ¿qué me va a decir? supongo que nosotros somos el docente ¿qué le voy a decir? no, no, no yo utilizo esclavos no, no no me vengan con esas cosas ¿nos vamos a resistir al cambio? no sé pienso no sé en el paleolítico cuando recolectaban y le traen un método una forma de de generar bueno de sembrar con todas las tecnologías vinculadas hoy las tecnologías del agro ¿qué va a decir? no, no, no yo a mí me gusta trabajar de esta forma o sea la economía mundial se ha modificado gracias a las tecnologías bueno hoy nos toca a las tecnologías intelectuales o sea la tecnología vinculada con el pensamiento y lo abstracto nos toca nos están poniendo en crisis nos están poniendo esto entonces yo creo que no nos tenemos que resistir al cambio sino o si tenemos tenemos esto es como tener la grúa tengo la grúa la utilizo para llevar a los chicos a la escuela y volver o la utilizo para construir algo la utilizo para poner créame una planificación para mí o utilizo todos mis conocimientos vinculados con educación todo mi profesionalismo para tener a esto como soporte y como ayuda para construir dentro de de la educación digamos esto que acabamos de decir chat GPT y otras tecnologías por supuesto no va a faltar la oportunidad para que podamos ver otros ejemplos hay muchísimas herramientas si usted pone herramientas de inteligencia artificial desde crear imágenes crear videos crear audios desde bueno hay muchísimas muchísimas yo quería mostrar que es el símbolo principal finalmente la inteligencia artificial nos brinda tres posibilidades dentro de educación el learning analytic es decir poder ir viendo en tiempo real lo que lo que los alumnos van haciendo y los resultados que voy obteniendo con con lo que bueno estoy enseñando inmediatamente me permite generar un aprendizaje adaptativo y personalizado esto que acabamos de ver yo puse las preferencias de mis alumnos y automáticamente me pone los contenidos que podrían llegar a interesarlas y por supuesto aprendizaje activo finalmente les voy a recomendar gracias por haberse quedado hasta acá les voy a recomendar esta página esta página que les voy a mostrar ahora es un claro ejemplo de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial se llama Khan Academic es una plataforma educativa está creada por supuesto por docentes profesionales pero utiliza muchísimo la inteligencia artificial para adaptar lo que explica o lo que se enseña en esa página a través de bueno adaptar a partir de lo que el alumno es capaz de ir resolviendo es decir un alumno puede llegar rápido a un objetivo o un alumno puede ir desviándose de esa ruta porque necesita conocimientos previos para ir reforzando lo que va haciendo hasta llegar al objetivo Khan Academic está en español o sea en Barcelona fue creada por un hindú y bueno mucha o sea viene para alumnos o sea sus hijos si tienen hijos pueden si tienen hijos lo pueden le pueden poner frente a esta página y pueden enseñar pueden aprender contenido de todo tipo economía finanza matemáticas computación matemática ciencias etcétera etcétera habla de esto un aprendizaje personalizado es decir que lo que los chicos abordan es adaptado a las capacidades del niño o de quien quiera aprender está creado por expertos si y quien poder al maestro si lo quieren utilizar como complemento y tomar como ejemplo lo recomiendo pero con muchísimo énfasis muchísimas gracias ha sido un gusto y bueno quedo a su disposición para cualquier otra necesidad que haya al respecto y a estar atentos para actualizarnos y que y no estresarnos con tantos cambios esta charla la voy a subir a youtube después las comparto lo más probable que dentro de un par de meses ya esté desactualizado así que bueno buenas noches muchísimas gracias